Habitantes de este planeta, hoy quería informaros de que he abierto una nueva liga en el juego este de la liga Fantasy Marca solo para los suscriptores de este canal o los que queráis entrar, vamos este juego podéis fichar jugadores y funciona con la revista Marca, ¿vale? lo que hagan los jugadores en la vida real te dará puntos si compras jugadores, son los que hay aquí, por ejemplo, ¿vale? y tienes un presupuesto, obviamente y aquí está la plantilla, puedes hacer tu plantilla la mía es una mierda, pero vamos, de las grandes y tengo a no sé cuántos lesionados ya tengo a tres lesionados en todo el equipo así que este truñaco es de los tochos y a Juanfran con una tarjeta roja ¿qué has hecho para que te pongan una tarjeta roja? voy a tener que poner a Jesús Navas y le doy a guardar y ya estaría guardado, ¿vale? ahora os quiero dar el código para que podáis entrar invitar amigos tenéis que ir, meter este código, ¿vale? este es el código para poder entrar a la liga muy bien espero que les haya gustado el vídeo que os lo paséis muy bien con este juego y adiós así y y y